Para los que no sepan, un suscriptor de por ahí me retó a que juegue Nico pero no haga nada de daño a campeones. Entonces se me ocurrió una build que tengo que llevar para carrear esta partida como soporte. Y es esta básicamente, guardián, demolición, acondicionamiento, crecimiento excesivo, doble armadura, ofensivo, calzado mágico y perspicacia. Recuerden que estas son partidas normales. Entonces claro, me toman para el boludeo y esta no se lleva el castigo y este, no sé, va a querer ir soporte. Si se les ocurre más retos déjenlo en los comentarios que voy a intentar cumplir todos. Está bien, chau. Ah, bueno, yo quería jugar soporte. Qué paja, boludo. No tengo ganas de junglear, no me rompa las pelotas. Mirá, capo, yo no voy a junglear ni en pedo. Ay, amigo, lo que me espera es mortal, men. Oh. Dale, boludo. A tu casa, hermano. Alto autolock, me metieron, loco. Básicamente voy a farmear. No puedo olvidarme de que no puedo hacerle daño a los enemigos, así que creo que ni siquiera me voy a subir esto. Y voy a usar la S a cada rato, así no llego a pegar un básico. Como dice Nico, para sobrevivir hay que integrarse. Ay, ay, ay. Dale. Mira, tengo que hacer tanque porque no tenemos tanque, no tenemos futuro en esta partida. Volví para cobrar venganza, chiquito. Dale, capo. Loco, no me dejan jugar tranquilo, ¿verdad? Mirá, mi primera asistencia. ¿Asistencia? Vamos, carajo. Uy, amigo. ¿Qué te pasa, enfermito? Vamos que se puede. Vamos que se puede. Nada es imposible, men. Ay, amigo, ¿qué pasó? Bueno. Bueno. Vamos, la Nidalee Carre, amigo. Buenísimo. Vamos. ¡Oh! El Peel Master, amigo. Parece que mi team no está de acuerdo con lo que estoy haciendo, así que me voy a tirar ese split push. Totalmente, total. Yo soy el que está carreando acá, en esta partida. Esto es mío, men. Vamos, carajo. Vamos. Dos golpecitos más. Buenísimo. Listo. A ver. No. No. Minion Block, amigo. Listo. Seguí al clon. Gracias, papu. Caíste en el bait. XD. Vamos. Te hago Peel. Vamos. Buenísimo. Asistencia free, papi. No. No. No, men. What the fuck, men. Uh, amigo. Cómo se arrebataron contra el clon. Arremetieron. Disculpen. Vocabulario. Oh, asistencia free, papu. Uy, la Riven, amigo. Oh, men. El carry. El carry. Oh, amigo. El maestro del despiste. No. No, Riven. No te mueras. Yo. Oh. 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 No, amigo. Uy, lo que depara el destino. Una violación implacable, amigo. Vamos. Oh, Riven. Oh, Riven. Oh, Riven. Bien, carajo. Yo sabía que esta partida ya está ganada desde el inicio, amigo. Oh, no. No. Que agua fiestas, loco. Paja, boludo. Como pueden ver, aquí se puede comprobar que hice cero de daño a campeones. Me causa gracia porque hay gente que viene acá a jugar normales para mejorar y es como, bueno, amigo, en las normales nunca vas a mejorar tu level. Tiene que comprender que jugar normales solo sirve para probar campeones, probar builds, builds, como digo yo. Y nada, o sea, es básicamente para trollear. Tranqui. 480 de daño verdadero. Estoy totalmente concentrado en ni siquiera pegarle a la Elise. Tengo unas ganas de tirarle una cuba a la Elise y matarla. Este videojuego es tan fácil. A tu casa, hermana. Bueno, cuidado, Zed. Vamos. Vamos, buenísimo. Me llevo a la asistencia. Vamos, men. Buenísimo. Vamos. Vamos. Buena. Buena. Tan desesperado estaba por matar. Por matar al chico que está haciendo el reto. ¿Por qué siempre me focusean a mí cuando hago estas cosas? Buena. Buena. Aaaaaa. 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 Dale, loco. Que fail esta partida, men. Loco, ¿qué está pasando afuera? Están poniendo una música macabra. No entiendo nada. Conectando, dice. S. Ay, Dios. No anda. ¿Qué pasa? No anda. No sé por qué. No anda. ¿Qué pasa? Amigo, lo peor de todo es que ya se cagó el reto. porque tengo puesto el ataque automático entonces yo al estar quieto si no apretó la s si no la aprieto a la s analmente qué pasó ahora sí chicos ahora sí por fin ya pasó un mes que empecé este reto nunca lo pude terminar nunca tuve las agallas suficientes pero esta vez sí chicos es hora de superar esto entonces voy a ir atentos guardián demolición acondicionamiento y crecimiento excesivo y acá esto estaría bien y acá esto y unas gotitas para ir más rápido estoy súper decidido a defenestrar a mi enemigo y hasta que no gane una maldita partida sin hacer damage haciendo 0% de daño a enemigos no voy a detenerme hace mucho no juego con nico hace mucho no grabo o sea que está todo contra en contra de mí está todo en contra mío mía ustedes bien saben que esta es la build prohibida de nico y que con esto se puede llegar hasta incluso challenger plus plus que vendría a ser challenger el doble en las o sea challenger coreano vendría a ser y nada esto se logra después de jugar más de 12 horas seguidas con nico y bueno creo que llegué a la conclusión de que lo mejor para nico es guardián e inspiración la verdad que me agarra como una especie de trastorno de obsesivo compulsivo no cuando tengo que hacer estos retos porque me pongo re loco y viene mi mi cosa como es mi tío aparte de que venga mi tío viene mi me llega a nada mente mi impulsividad impulsivo compulsividad y me hace hacer cosas estúpidas y siempre me salen mal estas estupideces pero la última vez que hice este reto salió todo para el culo mi viejo me cago a pedo y mientras mi viejo me cago a pedo intentaba jugar salió todo para la mierda una partida de mierda vamos a hacer spam hijos de la gran puta a la verga hay mierda no sé qué pasó acá pero alto bardo hubo parece vamos carajo recuerden no puedo hacer nada de daño a campeones si quiero puedo hacerle daño a torretas y a otros bichos mientras tanto tenemos un jazúo pro player main jungla tenemos un rice pro player main top bien ahora que no nos infligen tanto daño bueno sin querer nos mataron a la área y no pasa nada esta partida se gana al cien por cien solo acá lo único que importa es que me carguen y que la gane o sea en algún momento se supone que igual voy a tener bastante oro y voy a poder hacerme algo de utilidad no pero por ahora nada oh 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 mira si yo te digo que la gano significa que la gano y listo y encima gracias a mí la voy a ganar que se tenés que será y ven también dice es que estoy intentando ser un naivern es difícil lo sé no buen ardo men por eso deje solo al ala de c yo sé que él puede solo vamos a mejorar esto me pasa ya buen ardo men no amigo no amigo te llevo en el alma amigo bueno básicamente esta partida no 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 es muy compleja no medio que es como jugar y un mío a ivern básicamente sería eso 2 no a la verga se lo culiaron o ole 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 padre voy para allá a llevarme mi primera asistencia vamos carajo vamos primera asistencia chiquito vamos casi 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 vamos mi primera asistencia vamos carajo vamos vamos soy bueno eh soy tan importante que si yo no estoy acá perdemos ey lo bueno es que no fedie mucho no o sea en mis partidas normales por lo general muero 14 veces al minuto 7 no por favor no 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 ayúdame por favor oh ah 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 Voy para allá, voy para allá ¡No! ¡No! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, qué bueno! ¡El mejor puñeador de la liga de las leyendas, men! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡El bait extremo, men! ¡Nah! ¡Mira cómo me carrian, amigo! Igual... Hay que admitir algo, chicos Yo hice la gran parte O sea, yo fui Como parte De un gran porcentaje, ¿no? Para llegar a la victoria Primero porque no... No me morí No me morí No me morí nunca, ¿ok? Segundo porque Estoy haciendo muchas cosas bien Una de ellas es baitear a los enemigos Porque los enemigos piensan que yo no pego nada Y exactamente Yo no pego nada Pero Lo que no saben Es que yo soy el bait extremo Porque tengo esto Y esto Y esto ahora Más despacio ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡A tu casa, hermano! ¡Oh! 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 ¡Ay, la pu... ¡Oh! ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Alvado, men! ¡No, men! ¡Man! Soy tu soporte Preferido De toda La Puta Vida, men Te... Ahí te carré, amigo No me digas que no Ay, es increíble Cómo Influyo tanto en la partida A tal punto En el que tengo Cinco asistencias Chicos, ¿entienden? Cinco asistencias Es demasiado ¡Alto hacker, boludo! ¡Alto! 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 Cero de daño a campeones Yo creo que Que lo logré, ¿no? A veces uno no se da cuenta y pega sin querer, ¿no? Por decantación Pero creo que sí lo logré Y va a ser súper excitante La verdad, demasiado excitante Y sí, alto jungla Tenemos, boludo ¡No! ¡No! Estaba re broncada la herenia, boludo ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡Soy el mejor, boludo! Primero Primero Le quité La R Airelia Segundo Utilicé el relicario Como los mejores jugadores del mundo Tercero Utilicé la mejor runa Con Ico Que es guardián Soy el puto mejor del mundo, básicamente Y nadie lo puede negar Estoy seguro de que nadie lo puede negar ¡Vamos! Vamos a ver exactamente lo que sucedió ¿Vamos? ¡Mira! 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 Bueno Udir casi me gana, la verdad Pero Rito cumplido Chicos La Revolución ¡Mira! ma